Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que hoy vamos a saber que sucedió con Sosad y por qué se disculpó respecto a Mew y a Golf, así que quédate y entérate de todos los detalles, además que hablaremos de lo que Bigolf reveló lo que sucedió detrás de escena de Dr. Heskin donde estuvieron invitados Mew y Golf, así que quédate y entérate de todos los detalles, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video. Para que esta gran familia siga creciendo y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canal y bueno sin más muchachos, comenzamos, comenzamos. Y es que como lo he anunciado al inicio del video, hoy sucedió algo realmente muy triste ya que Sosad, que es una de las entrevistadoras más queridas en todo el fandom del BL, porque es muy divertida además que todas sus preguntas llegan a ser acertadas y nunca ha tenido ningún problema con ningún tipo de artista y tampoco con los fans, pero ahora el fandom ha vuelto a quedar una vez más mal delante de todos los entrevistadores y la prensa, y en este caso de Sosad, que tuvo que publicar un tweet donde se disculpó, diciendo que nunca ha tenido malas intenciones con Mew y Golf y que agradece todas las críticas que le han dado, además que no cree que ninguna de sus bromas tenga un efecto psicológico en la mente de los actores, sin embargo se disculpa sinceramente y que guardará todos estos comentarios para mejorar no solamente ella sino también su equipo, así que se disculpó sinceramente, cosa que no debió hacerlo ya que ella no hizo absolutamente nada malo, e incluso cada vez que tiene alguna entrevista con ellos es muy muy respetuosa, hemos podido ver que Mew y Golf, a pesar que estén muy cansados, ellos nunca le han negado una entrevista a Sosad, y bueno todo esto nació después de unos tweets anteriores que ella había publicado, donde los fans comenzaron a atacar y bueno la mayoría dijo que eran los fans internacionales, así que una vez más quedó mal el fandom internacional, el fandom Huan Yai, ya que mucha gente comenzó a ponerle que ella solamente se preocupaba por el shape de Mew y Golf, y no respetaba que Mew estaba enfermo, y que estaba haciendo como alusión solamente a Mew y Golf, Mew y Golf como pareja, y que no se tomaba en serio la enfermedad de Mew, y que lo que ella vive solamente es una fantasía, y que bueno se quejaron de tantas maneras, a pesar de que todos sabemos que Sosad es una entrevistadora, es una periodista, tiene su propio canal de YouTube, y todo su canal está basado en el mundo del BL, así que bueno muchachos, quejarnos porque ella hable de un shape, es algo un poquito fuera de lugar, y ya está ridículo, ya que todos sabemos como se maneja Sosad, que ella se toma las cosas de una forma positiva, tratando de no seguir lanzando leña al fuego, puesto que ella no se refirió a la enfermedad de Mew, de una forma trágica, y que todos sabemos que lo que Mew tuvo fue una descompensación, o fue nada más que eso, y bueno muchachos, y esperar que ellos estén al pendiente, y estén tirando más leña, para que los fans se sigan preocupando, a pesar de que incluso la gente cercana a Mew, dijo que él no quería que se sigan preocupando por eso, ya que él estaba bien, incluso Golf ya se refirió al tema, y dijo que él ya salió del hospital, sin embargo la gente seguía muy sensible, y comenzó a comentarle los tweets de una forma muy agresiva, ya que comenzaron a poner que nada de eso era divertido, que ella tenía que ser más respetuosa al tema, y que realmente solo se basaba en Mew y Golf, y no tocaba el tema con cuidado, que no era sensitiva con esto, y por tanto la estaban condenando a más no poder, al punto que ella tuvo que salir a disculparse, y la gente no paraba de mandarle mensajes, donde decían que no se tome en serio la enfermedad de Mew, y que, bueno tantas cosas, que no tenían que haber salido a la luz, de por sí que a Mew, y toda la gente que está alrededor de Mew, incluso su madre se pronunció al respecto, y dijo que estaba muy agradecida por todos los que estaban preocupados por Mew, y que bueno que no se preocupen más, puesto que ella está mejor, pero te preguntarás qué fue lo que desató todo esto, aparte de los tweets, fue justamente uno donde ella puso una foto de Mew, diciendo que ojalá se recuperara pronto, para que éste pudiera seguir trabajando, para que reúna todo el dinero para la dote, fue esto lo que puso chicos, y es que, aunque muchos estaban muy sensibles, por lo que le sucedió a Mew, yo creo que no era para tomarlo tan tan en serio, ella trató de darle un vuelco a las cosas, para darle un sentido un poco más, gracioso, yo sé que con la salud no se debe jugar, pero Mew incluso, luego subió una historia donde estaba todo tranquilo en el hospital, todos sabemos que él ya salió, y no había por qué seguir a eso, haciendo que este problema siga y siga creciendo, sin embargo todos se ensañaron con Seud, que ella solamente quiso mencionar esto, como una forma graciosa de decirle que se recupere pronto, además de todo esto, Mew y Kolf nunca se han quejado de las bromas que les hace Seul, e incluso siempre se dan tiempo para hablar con ella, así que no sabemos cómo es su relación, interpersonal junto a ella, ella es una buena persona, y trata de traer todo, no solamente para los fans tailandeses, sino también para los fans internacionales, que ven su canal de YouTube dedicado al BL, pero chicos, no hay que tomarnos las cosas tan a pecho, y tampoco caerle a como quien dice, a bañarle en sangre a la pobre Seul, por haber publicado solamente la foto, y desearle lo mejor de una forma divertida, todos sabemos cómo es el mundo del BL, y el fandom cómo se maneja, y bueno, haberle creado tanto problema por esto, creo que estuvo un poquito mal, ya que los fans no pararon, sino hasta que ella se disculpó, y también tengamos en cuenta que esta no es la única ocasión que ha sucedido algo como esto, ya que incluso P. Kolf, que es uno de los entrevistadores más conocidos en el medio, hace poco dijo que Mew y Kolf tienen mucha fanaticada, sin embargo, él tiene miedo muchas veces de entrevistarlos, o hablar con ellos, debido al fandom que es demasiado agresivo, por otro lado también, el propio Naizy declaró hace muy poquito, que él siempre tiene que pedirle aprobación a Mew para publicar cualquier tipo de foto, divertida que tenga con él, ya que él siente que todo lo que hace junto a Mew es muy peligroso, e incluso ayer, que tuvieron las dos entrevistas juntos, pudimos ver que Naizy estaba muy tímido, incluso un momento cuando Mew salió, estaba firmando autógrafos, Naizy se fue a un lado, se fue casi corriendo de ahí, puesto que él tiene miedo del fandom, y esto es tan triste, ya que Naizy es la persona que compuso la canción junto a Mew, y ha traído tantas cosas bonitas para el fandom, es una persona tan bonita y tan tímida, y ver cómo tiene que cohibirse tanto, porque los fans son demasiado agresivos, deja muy mal parado, no solamente todo el fandom, sino también a nosotros como personas, la forma de actuar y ver a los artistas, y ver cómo Seul tuvo que disculparse por algo, que ella solamente quiso iluminar todo el almuerzo que estaba viendo debido a la enfermedad de Mew, aunque este dijo que ya estaba mejor, ella solo trató de amenizar el ambiente, sin embargo la gente se lo tomó tan a mal, lo tomó tan en serio, y es muy triste ya que muchas veces ella ha hablado de Mew y Kolf, de la Dote, y bueno nadie se ha quejado, y bueno esta vez se lo tomaron tan tan a pecho, que le hicieron sentir realmente mal, y incluso todos dicen que ahora se va a tener miedo ella de entrevistarlos a los muchachos, considerando que ella nos ha regalado muchas de las mejores entrevistas junto a Mew y Kolf, y no solamente ella, muchos reporteros han quejado de esto, puesto que tienen miedo de entrevistar a Mew y Kolf, tienen miedo de la reacción del fandom, en general, y esto si es muy triste, ya que nos deja ver como un fandom muy agresivo, muy feroz, cuando no somos así, sino que queremos apoyarlos de una manera bonita, pero yo digo que no somos los verdaderos fans, sino también hay gente infiltrada que se lo toma muy en serio, y bueno actúa de esta forma, tan fuera de lugar, y debemos tener en cuenta que en Tailandia la gente es muy apegada, y tiene una forma de ser que les encanta hacerse bromas unos a los otros, y nosotros no pertenecemos a esa cultura, y tampoco hay que tomarlo de una forma tan en serio, cuando nosotros no estamos cerca, además que Seúl se lleva muy bien con Kolf, y con Mew, así que hay que respetar también a los reporteros y a los periodistas, tampoco digo que todos los periodistas han sido buenos, ya que ha habido muchísimos que han sacado de contexto muchas cosas, y muchas veces ha sido necesario jalarles las orejas, pero eso no significa que vamos a crucificar a todos por todo lo que hagan, así que yo quiero saber ustedes que pensaron al respecto de este tema, que se suscitó junto a Seúl, y toda la disculpa pública que dio referente a este problema de Mew y Kolf, así que déjenmelo saber si ustedes también se enteraron y que pensaron al respecto. Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos, que subimos todos los días al canal, continuamos. Por otro lado, y cambiando a las noticias tristes, vamos por una noticia alegre, ya que P. Kolf, que fue el anfitrión de Dr. Heskin, donde estuvieron invitados Mew y Kolf, contó hace poco en una entrevista, que todo lo que sucedió en detrás de escena de este programa, y es que él pudo decir que cuando estaba llegando, pudo ver a Mew y a Kolf que estaban juntos, mientras él fue a tomar café, ya que tenía un poco de sueño, y tenía que leer aún el guión para el programa, pero él pudo divisar que Mew y Kolf estaban ahí, él se quedó sin palabras, y dijo textualmente que se le puso la piel de gallina, ya que él es una persona que shippea mucho a Mew y Kolf, y poderlos tenerlos en persona, le emocionó demasiado, así que él quería acercarse mucho a ellos para conocerlos mejor, fue tanta su emoción que durante el programa, él reveló que olvidó algunas de sus líneas, también afirmó que ambos, Mew y Kolf, son unas personas llenas de carisma, se cuidan mucho entre sí, y son muy atractivos en persona. Mew y Kolf, y Kolf, y Kolf, y Kolf, y Kolf, la música Es más, e incluso él los catalogó como el Nadege y Yaya del BL y es que él pudo afirmar que mientras los estuvo viendo detrás de escena y mientras se filmaba el programa de Dr. Haskin, ambos parecían una pareja real por la forma en cómo se cuidaban el uno al otro. También supo decir que los dos son muy guapos y hermosos y la forma en que se comportan es realmente muy educada y que parecen una pareja totalmente real. Por tanto, él los catalogó como el nuevo Nadege y Yaya del BL ya que dice que tiene muchísimas similitudes con esta couple en Tailandia que todos conocemos cómo es la historia de Nadege y Yaya que se enamoraron justamente trabajando juntos y dieron a conocer su rumase por una equivocación ya que a Nadege se le había salido muchas veces decirle cariño en público a Yaya y bueno ya poco a poco todos se dieron cuenta que ellos tenían una relación y además que Pickle supo decir que ellos tienen bastante similitud con ellos ya que son muy dulces además que siempre se dejan ver cómo se cuidan y que muchas veces que estuvo en el detrás de escena pudo ver cómo ambos estuvieron susurrando una y otra vez en el oído del otro y que siempre están hablando entre ellos y que todo el ambiente que forman mientras trabajan es bastante armonioso y tierno por lo tanto él se sintió bastante a gusto sin embargo supo reconocer que muchas veces se olvidó todas sus líneas que puesto que se quedaba un poco hipnotizado viendo a esta pareja incluso cuando estuvieron jugando dijo que él se le olvidó algunas cosas de decir del guión puesto que le pareció muy tierna la forma en cómo los muchachos jugaban así que sí chicos el propio Biggolf los han nombrado al nuevo Nadej y Yaya del BL así que déjame saber si ustedes también están de acuerdo y si conocían la historia de Yaya y Nadej y si piensan que tiene un parecido con la historia de mío y Golf y cómo ésta se puede llegar a semejar así que déjenmelo saber todo en los comentarios en los comentarios Yaya. En la época de la serie de Vines. Hay que dices. Hay que hacer algo así. No hay nada. Pero no hay nada. Pero no hay nada. No. No. Yo tengo que ser de nuevo. ¿Tiene que ser de qué? No. No hay problema. No hay nada. 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 Mi hija. No. ¿Puedo hablar con los hijos? ¿Puedo hacer algo? Y bueno muchachos Nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo Nos vemos en el siguiente video Chao, chao, chao